¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a darle caña al nuevo mapa de Femepark ¡Wop! Ahí está, el nuevo mapita, ya sabéis que ha metido de rework En el cual, pues, ahora tenemos un montón de cámaras nuevas Con la señora Valkyria, ¿verdad? ¿Pepe? Bueno, Pepe está de acuerdo Así que bueno, voy a intentar enseñaros todos los spots que he podido un poquito sacar, ¿no? Y que conozco de este mapa, de este nuevo mapa, vaya Y espero que os molen un montón Os diré una cosa, ¿vale? El mapa está, pues, recién sacado, digamos Así que estos spots son de lo mejor que he podido encontrar hasta ahora Pero, obviamente, siempre se pueden mejorar No os preocupéis, que a lo largo de estas semanas seguramente juegue más el mapa Juegue más Valkyria en él, vaya Y consiga nuevos spots Así que nada, una vez dicho eso, vamos a dar comienzo, ¿vale? Vamos directamente a empezar, sobre todo, por la zona superior Bueno, superior no, miento, os voy a enseñar mejor este primero, ¿vale? Que la verdad es que es bastante potente Tenéis que intentar colocar la cámara más o menos a esa altura, ¿vale? Ni muy metida ahí a fondo, ni muy sacada Más o menos a una altura media Con lo cual, tiráis ahí, ¿vale? En ese caso ha caído, bueno, un poquito, ha caído un poquito cerca, ¿eh? No sé yo si va a valer Pero bueno, tirad ahí la cámara para arriba Y una vez que la hayáis lanzado, chicos Lo que tendréis que hacer es romper esto ¿Ok? En este caso yo llevo la escopeta, pero no os preocupéis Porque con la Deagle también podéis hacerlo Porque yo entiendo que no jugaréis Valkyria escopeta, ¿vale? Y una vez hecho eso, como podéis ver, desde aquí Podemos controlar toda esta zona de dragón, ¿vale? Tanto la entrada como también la salida Además creo que ahí hay un punto de bomba, si no me falla la memoria ¿Ok? En este caso yo os digo que ha caído un poquito mal Si hubiese caído mejor la cámara Podríamos ver... Perdón, desde aquí, vaya Podríamos ver este pasillo, ¿vale? Porque la cámara, por si no lo habéis visto Está justamente ahí Bueno, podéis también, si queréis Esto es opcional, ¿vale? Podéis quitar esto Estas maderitas para ver mejor Pues bueno, si os fijáis la cámara está ahí O sea, es complicadísima de ver desde aquí arriba Y si hubiese caído un poquito más cerca Podríamos ver este pasillo Pero yo os digo que me ha caído un poco mal Pero bueno, ahí lo veis Que se me ve la sombra Y luego lo más importante Hemos roto esa parte superior Esta Porque si los enemigos entran por aquí ¿Vale? Habrían por aquí con un Thermite O han entrado por esta zona Y están piqueando desde esta posición Donde tenemos, la verdad Es que una cobertura bastante buena Como podéis ver con la cámara Les vamos a poder ver A la que pasen por aquí ¿Veis? Ahí está la cámara Y nosotros les pillamos Así que lo he dicho Una cámara muy buena Así para empezar Vamos con otra Que también va muy guay Que es la de aquí abajo, ¿vale? Si conseguimos colar una cámara Justamente debajo de este Bueno, de este refrigerador No sé cómo queráis llamarlo De esta máquina expendedora Eh, vais a tener un ángulo Oye, ¿qué pasa? Que no la puedo recuperar Eh, eh Bueno A ver, bueno Tampoco te creas que ha caído tan mal Puede caer un poquito más adentro ¿Vale? Esto ya la habilidad de cada uno Pero ya veis que Está súper oculta Y con ella Podemos ver pasillo Podemos ver la zona De la caída de la hatch Podemos ver también las escaleras Y bueno, como estemos aquí cerca No la vamos a poder ver Desde aquí abajo sí O sea que si piquean Desde aquí sí que es verdad Que la pueden pillar Pero del resto de posiciones Desde aquí y demás Es bastante complicado verla Y ya veis que el ángulo que da Es bueno Y ya os digo que no ha caído Muy adentro Puede todavía caer más adentro Para que esté Más, más escondida Y bueno Vamos con la tercera Que os voy a enseñar Y ahora me tendré que suicidar Para recuperarlas Vaya Que la vamos a colocar Justamente en la parte De atrás De el motor De la nave ¿Vale? Si la colocamos ahí Como veis Parece Es que parece Que forma parte de la nave Queda muy oculta ¿Vale? Muy, muy oculta Ahí veis que es complicado Obviamente desde aquí sí Pero si pusiéramos Desde esta zona Que será lo típico ¿No? De pusiar por aquí Yo vamos Os tenéis que fijar Para que esté Y luego el ángulo Que nos da es brutal Tenemos escaleras Tenemos la Bueno La habitación Donde estoy yo aquí ¿Vale? Porque casi podemos ver La entrada y la salida Del otro lado Tenemos esta habitación De aquí Y toda la parte inferior Con la cámara Es buenísima Y además Desde abajo Es complicada de ver Porque por ejemplo Si nos colocamos aquí ¿Vale? Que yo ya no veo la cámara Ella en cambio A nosotros Sí que nos está viendo O sea que tiene unos Unos ángulos Muy buenos Y la verdad es que Es muy potente Vamos ahora con más cámaras Ok, continuamos Con las camaritas Ya hemos hecho El acto de la suicidación Vaya Y vamos a poner unas Que bueno Son un poquito más clásicas Digamos En este pasillo Os recomiendo colocar la cámara ¿Vale? Justamente dentro de ese Que me pago Madre mía Estoy un poco torpe No consigo colocar las cámaras Donde quiero Pero bueno Ahí también nos vale Ok Si queda dentro del círculo Quedaría mejor Pero bueno Ahí también vale Y bueno Desde aquí como podéis ver Podemos ver el lateral izquierdo Del pasillo Derecho Baño Y demás ¿Por qué es buena esta cámara? Porque si ellos pusieran desde aquí Les va a costar más verla Sí que es verdad que es una cámara Bastante obvia Pero bueno Es una bastante recopilante Si no sabéis donde colocar una cámara Pues siempre Ahí os va a funcionar Bastante guay Desde aquí se va a ver un poquito menos Ok Pero bueno Ahí la tenéis Vamos a colocar otra Que también va a ir muy bien Que está justamente aquí ¿Vale? Ahí tiráis una cámara Es Ahora cuando se apaga la lucesilla ahí Es bastante Bastante difícil de ver Ok Y ella pues Tiene una visión Bastante buena de la sala Sí que es verdad que no es una visión completa Pero si jugáis con compañeros Escuchando Vais a poder Vamos Haceros con prácticamente Toda la sala Luego tenéis una También muy clásica Que funciona muy bien Tan solo tenéis que romper esto ¿Vale? Un poquito De hecho con la diga Lo hubiese sido mejor Pero bueno Hacéis así un par de tiros Y fuera Y la colocamos En el nexo De las dos salas De esta forma Controlamos tanto El almacén Vaya Como Donde hay el hockey ¿Vale? Donde las drogas Además de la ventana Y obviamente Ellos desde la ventana No van a poder vernos Por cierto No os preocupéis Luego pondremos cámaras en la calle Que ya sabéis que son además de mis favoritas ¿Veis? Que la cámara está súper difícil de ver Y en el momento que ellos entren y demás Pues les va a costar bastante Y si pusieras en desde baño También les vais a pillar Y lo dicho No os preocupéis Que ahora también pondremos cámaras en la calle Vamos a movernos ahora Por esta planta superior De nuevo Vamos a volver aquí donde la nave Y si la nave no os ha gustado No os preocupéis Porque podéis hacer esto también Que va muy guay Tan solo nos tenemos que cargar La recreativa Que tenemos aquí Y en la recreativa Vamos a Madre mía De verdad que estoy hoy torpe Estoy muy torpe Tenemos que poner la cámara En la zona superior ¿Vale? Como veis Los cristales negros Disimulan muchísimo la cámara Desde una distancia larga Y la cámara En cambio Si que nos va a ver a nosotros Además También tiene ángulo A la zona de escalera O sea que Muy guapa Tenéis esto también Y luego ya si queréis En plan Poneros rebuscaos Y demás Pues podéis romper esto ¿Vale? Para un poquito tener controlada La gente que hay ahí Por audio y demás No es por otra cosa Pero bueno Esta cámara está bastante bien Aunque yo os recomiendo La de la La de la nave espacial ¿Vale? Bueno voy a recogerla Que tampoco nos va a venir mal ¿Ok? Y os voy a enseñar Otro par de spots más Vamos a otro lado En este caso De edificio Luego volveremos a este La verdad es que Las estoy tirando así Un poco de memoria Y cierto es que no Que bueno Que ahora quiero enseñaros Unas que tengo máximo en mente Vaya Otra es aquí Podemos hacer el recurso Del C4 O el recurso de la cámara Yo os recomiendo El de la cámara Ya que son más pequeñas Entonces aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tirar una cámara Y luego tiramos otra ¿Vale? De tal forma Que rebote Uy madre mía Que rebote Nada Que rebote Bien para arriba Juego Nada Que me rebota para mí Esperaos Que no me rebotan bien Las cámaras Hoy como son Nada Que me rebota para mí Hoy la cámara está rebelde Vamos a Volver a poner ahí la cámara A ver si ahora Quiere Nada Ahora sí que rebota para arriba Tócate las narices Bueno pues cuando quiero dejar De estar rebelde Y rebotar para donde Tiene que rebotar la cámara Nada De verdad eh No sé que pasa Si esto suele salirme Nada Hoy rebotan raras las cámaras Pero bueno La idea Un poco Vamos a probar con el C4 A ver Que pasa Pero bueno La idea Como podéis ver Sería intentar colocar La cámara En la parte De la balda Vaya No ahí en la pared Ahí Madre mía Lo que ha costado Pero bueno Ponemos ahí Con el C4 parece que sale más fácil hoy Y nada Una vez puesta ahí la cámara Como podéis ver El ángulo que nos da Bueno No me deja girar Porque ha caído rara Pero debería dejarte girar un poquito más De todas formas Así es suficiente Veis la puerta Y también la entrada a baño Y por supuesto que a ellos Les va a costar muchísimo Ver esa cámara O sea O te la pillan encendida O imposible Y lo más seguro es que si estén aquí Ya vayan a estar de esta forma Piqueando Y nosotros Les vamos a ver Sin problema Así que nada Otra cámara que queda ahí Cierto es que no la podemos recoger ¿Vale? Así que olvidaros de ella Si la ponéis Y luego más Más camaritas Que os puedo enseñar Aquí en la sala del trono Hay una muy sencilla Muy simple Vamos con otra de estas facilitas Que nada Es tan solo colocarla justamente En ese saliente ¿Vale? Si lo colocamos justamente En ese saliente Queda una cámara Que está un poco oculta Gracias al foco Y bueno Que nos da una visión Súper 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 global De toda la sala del trono Así que bueno Pues otra cámara Que también está muy guay Luego otra más ¿Vale? Que podemos hacer Que bueno No está mal Simplemente Es sencilla Es que en esta sala ¿Vale? Que tenemos justo al subir De la sala del trono Hacia la derecha Tenemos este cableado Que parece que no Pero si colocamos una cámara ahí Eh No me lo puedo creer Así Creí que había caído mal ¿Vale? Que si colocamos una cámara aquí Podemos ver la puerta ¿Vale? No sé si la habéis visto ahí Pero si yo estoy En esta posición Con la cámara Me veo ¿Vale? Ahí veis que está ahí Mi buen YouTube Ahí en la Valkyria Vemos toda esta parte inferior Y además vemos la puerta de aquí Y la cámara queda también Muy oculta Muy buena cámara Luego ya si queréis así Ser muy rebuscados Que esto lo acabo de ver No sé si funcionará A ver Podemos romper este suelo A ver Si nos cargamos este suelo Creo que Porque esta madera no se rompe Bueno Creo que con la cámara También podríamos ver Sí, podríamos ver también Un poco la zona inferior Pero bueno Esto ya es rebuscar Realizar mucho el rizo Así que nada Ahí tenéis otra cámara Y no os preocupéis Que aún tenemos más Tenemos más cámara Chicos No os preocupéis Tenemos esta de aquí Que la verdad es que también Es muy buena Vamos a apuntar con la cámara Justamente No sé si lo veis El palito este Que tiene Bueno Ha caído la marca atrás Pero el palito este Pues vamos a poner justamente La cámara encima ¿Vale? De ese palito Y una vez que tenemos la cámara Como veis Se va a quedar ahí Enganchada Y con esta cámara Vamos a poder ver El pasillo Vamos a poder ver La zona superior De una forma bastante ligera Pero bueno Si jugamos comunicados Puede ser Bastante buena Y ya veis que la cámara Es que Vamos para ver la Tela ¿Vale? Ahí veis que se me ve un poquito Y luego también importante Se ve la puerta ¿Vale? Esa puerta de ahí También la vamos a ver Con esta cámara Mirad Vamos a colocarnos aquí Y ahí veis que se me ve De lujo También se ve la puerta de aquí O sea que es una cámara que Sí que es verdad que Te quita mucha visión Pero a base de oír Y también con la poca visión Que nos da Podemos dar una info tremenda Y que los enemigos Se encuentren esto Complicado Como podéis ver Es que Vamos hay que estar un poco Un poco loco Para encontrar justamente Esa cámara Así que nada Ahí la tenéis Y vamos a continuar Vamos con una Que vamos a colocar ahora En la calle ¿Vale? Justamente aquí Al subir de De la zona del trono Lo que vamos a hacer Va a ser lanzarla Que se la veía un tío En un streaming Creo recordar O grabando Uy va La verdad es que Os voy a ser sinceros Se la ve a un tío Pero yo nunca la he tirado Pero vamos Intuyo que la pondría ahí Entonces lanzas la cámara Justamente ahí Y esta cámara Lo que te va a dar Es ángulo Al respawn ¿Vale? Vas a saber si nacen ahí Por si quieres hacer algún tipo de rana O alguna cosita así rara Ok o quieres tirarte Desde el balcón para abajo Tenemos todo el respawn Y lo que es más importante Tenemos Toda la zona superior Controlada Con una cámara ¿Vale? Una zona superior Que es muy complicado Colocar cámaras Y así Pues mira Tenemos esto Que además nos da juego A la trampilla Que no sé muy bien No está hasta aquí ¿Vale? Los podemos controlar también Por si estuviesen picando Esta trampilla Se están cortando rotación O algo por el estilo Así que ahí tenéis también Una cámara muy buena Y ahora vamos con otra Que es un poco difícil ¿Vale? Es bastante difícil de hecho Pero bueno Si os sale Os puede venir muy bien Lo que vamos a hacer Es tirar la cámara Justamente a esos arbustos Para eso vamos a apuntar Más o menos a esta altura Y vamos a lanzarla con carrerilla Ahí me he pasado De largo De hecho Ha caído encima de la piedra Si cae encima de la piedra No pasa nada Porque bueno Pues es una cámara Que vais a tener Pero la idea sería Que cayese más o menos A esa altura ¿Vale? Una altura En la cual los arbustos La tapen De tal manera Chicos Que si los enemigos Están puseando por aquí Nosotros Vamos a poder marcarlos Vamos a poder escucharlos Vamos a poder verlos Y el matojo El arbusto este del fornite Pues nos va a cubrir Bastante bien Ya veis que la cámara Bueno Si yo estoy atacando por aquí No la voy a ver Porque el arbusto La está tapando Además de que está el sol Ahí de cara Y es horrible Y si puseasen por este lado Más de lo mismo Aquí sí que es verdad Que se ve Pero a poco que estén pegados A la pared Cuesta un montón verla Así que Una cámara Ya os digo Que también funciona Muy bien Si queréis también Una cámara rápida Para runouts Podéis rápidamente salir por aquí Tirarla ahí Y volver para adentro De tal forma Que os va a dar tiempo A poner Esta barricada De nuevo Ok Y una vez puesta La vamos a preparar Para saltar Cuando la dejemos preparada Con esta cámara Vamos a poder ver Por donde están Más o menos ubicados Los enemigos De una forma mucho más clara Que con la otra cámara Que es más bien informativa Cuando vayamos a ver Que están rompiendo alguna ventana O que se están preparando Para entrar Nosotros tan solo tendríamos Que salir Y matarlos ¿Vale? Así que Ahí tenemos Lo que viene a ser Otra camarita Para hacer Un par de runouts Bueno cámaras Que pueden ser Muy potentes Son las siguientes Y es que Si estamos defendiendo Esta zona De la sala del trono Lo más seguro Es que reforcemos Estas paredes de aquí Entonces bueno Esto lo reforzamos Tranquilamente Y cuando lo tengamos reforzado Lo que vamos a hacer Va a ser cargarnos Las maderas Que hay aquí Una vez rotas Esas maderas Chicos Nosotros vamos a dar La vuelta Por esta zona Y vamos A tirar una cámara Más o menos A esa altura Tampoco hace falta Ser muy preciso ¿Vale? Podéis tirarlo De la altura Que queráis Y cuando la hayáis colocado Como podéis ver Con ella Podemos controlar La entrada ¿Vale? Hacia esa Salita del trono Bueno es que Desde aquí no se ve Pero vamos a colocarnos Para que os hagáis una idea De hecho Vamos a entrar por aquí Ahí está Madre mía Ahí haciendo el ninja Y lo dicho Si puseasen por aquí Por esta sala del trono Nosotros vamos a tener la info Porque vamos a poder verle Con la cámara Y marcarla Ahí veis que se me ve A la perfección Y obviamente la cámara Está complicada De ver Con una mirillaco Si es verdad Que la pueden pillar Pero es difícil Así que bueno Ahí tenéis también Esa cámara Que la verdad Es que es bastante buena Vamos a colocar ahora Una que también Va bastante bien Lo que vamos a hacer Va a ser intentar Meter ahí Una canasta Justamente en esa zona Y podéis apreciar Que la cámara Queda también muy oculta De cara Sobre todo A los enemigos Que vayan a entrar por aquí Y de cara A también Los que entren Por esta zona ¿Ok? Que aquí muchas veces Que viene un sledge Para abrir esto Y coger desde aquí Ángulo Y todo el rollo Entonces con esta cámara Chicos Vamos a tener Un poquito El oído de la derecha El oído de la izquierda Por si estuviesen entrando Y lo que es importante El ángulo recto Por así decirlo Hacia esta puerta O hacia el posible termite ¿Vale? Entonces si algún termite Está intentando abrir Esta zona del trono Que es bastante cómoda Pues con esa cámara Podemos ayudar muchísimo Al bandit ¿Vale? Porque desde aquí Le podemos decir Derecha, izquierda Tal Entonces va a tener mucha ayuda Y si tiran un toucher La cámara No se va a romper Y ya veis que queda también Muy oculta Podéis también Si queréis incrustarla por aquí Por dentro del coche De choque Y todo el rollo Pero bueno Ahí está bastante guay También la podéis poner En esta zona ¿Vale? Y tendréis un mayor ángulo Hacia la ventana Pero cierto es que Se le va a ver Un poquito más Porque está más iluminado Así que nada Ahí tenéis también Una cámara Pues de nuevo Bastante buena Vamos ahora con Bueno son dos cámaras Pero solo me queda una Así que os la voy a mostrar Rápidamente Dos cámaras que os pueden venir Muy bien Una de ellas Va a ir ahí arriba Que de hecho Bueno vamos a tirarla Para Bueno no No vamos a tirarla Ahora os la enseño Pero bueno Ya sabéis que vais a ver el tejado Y la otra básicamente Es salir para acá Y cuando estéis aquí en la calle Vais a tirar la cámara Hacia ese matorral ¿Vale? Ahí me ha quedado De hecho corta Debería haber quedado Un poquito más arriba Pero obviamente Ya no la podemos No la podemos recoger Pero bueno Si queda más centrada Se me ha olvidado Coger carrerilla Hacia adelante Para lanzarla Quedaría mucho más oculta De todas formas Se queda bastante bien Porque como podéis ver Tenemos ángulo Hacia esta zona Con una cámara Que está oculta Por las plantas Y luego hacia esta zona Lo cierto es que Por este lado En principio No deberíais de tener Ningún problema Pero por aquí Si que pueden estar A lo mejor Pues intentando Abrir esto Entrando por baño Y todo el rollo ¿No? De esta forma Pues podemos un poquito Saber Si van a pusear O no Y bueno Si ya nos ponemos en plan Tryhard que te cagas ¿Vale? Os voy a enseñar una cosa Y es que Si los enemigos están piqueando A cierta distancia ¿Vale? Tienen que estar a esta distancia Más o menos Podéis salir De run out Ok Desde aquí Les podéis salir Y marcarlos Con la cámara Y si os dos marcan Podéis pegarle de wall band A través de esto ¿Vale? Esto se perfora chicos De hecho os lo voy a enseñar ¿Vale? Vamos a disparar ahí Para que veáis Que las balas Impactan al otro lado Con lo cual Les podéis matar de wall band Con la ayuda de la cámara A ver Es complicado Pero puede ocurrir Y os puede quedar un clip 10 de 10 Bueno Os voy a enseñar Tres cámaras más ¿Ok? Una es la de la torre Que os he dicho Y las otras dos Pues son las otras dos Vaya normalitas Y madre mía Están ahí baneando Con el battle eye A tope Llevo un rato Que ponen ahí un montón de nombres Se han puesto finos Con esta nueva temporada Pero bueno Vamos al lío Voy a enseñaros Lo dicho Estas tres últimas cámaras Tengo más Pero bueno Ya os las iré enseñando Yo creo que con estas Que os he mostrado Podéis Bueno Hacerlo Hacer bastante daño Y luego es importante Lo sé Que voy a Tengo que hacer una serie ¿Vale? De cámaras de Valky Pero enfocadas en dubs Rollo Si defiendo aquí Donde colocaría las cámaras En lugar de deciros cámaras Por todo el mapa Deciros en plan Que dependiendo de donde defendáis Donde yo colocaría las cámaras Pero bueno Queda pendiente Vamos ahora con El spot este de la torre Os recomiendo En lugar de tirarla desde abajo Os recomiendo tirarla desde aquí Porque vais a conseguir Un ángulo mejor Incluso Lo que podéis hacer Es lo siguiente Y es romper esto ¿Vale? Para hacer Bueno Además de la rotación Que acabáis de ver Que es buenísima ¿Vale? Tenedla en cuenta Vamos a abrir aquí A ver si puedo pasar Déjame pasar juego Déjame pasar Ahí vale Lo dicho Si abrís ahí Vais a poder tirar la cámara Mucho más alta ¿Vale? Porque desde aquí Cierto es que llega a un punto Pero si hacemos así ¿Vale? Vamos a llegar mucho más arriba Con la cámara De lo normal Y esa cámara Pues ya veis que nos da Este ángulo Cierto es que no es el mejor Es mejor el otro Pero bueno Queda un poco más oculta Y os da también un poco de De visión hacia la calle Y hacia la gente Que pueda Que yo soy uno de ellos Pueda hacer rappel aquí Que a mí me gusta mucho Hacer rappel en esta ventana Y la cámara Se ve un huevo Pero bueno Ahí está Y no es para nada mala Vaya Luego Más cámaras Donde estaba Que Ay Dios mío Se me ha olvidado Se me ha olvidado Ay Dios mío Me pierdo en el mapa Un momento Vale ya me he ubicado El señor Calvito me ha ayudado Os lo he dicho Voy a enseñaros Estas dos cámaras Son muy sencillas Pero bueno Están guays Y sí que es verdad Que hay algunas salas En el mapa Que me he dejado sin cubrir Pero bueno Ya os traeré Ya os digo Más cámaras ¿Vale? Vamos con esta Que la verdad es que Está bastante bien Y es muy fácil ¿Vale? Tenemos que colocarla aquí Para que cuando los enemigos Entren por este rappel No la vean Básicamente Y si entran por este ¿Vale? También les va a costar verla Porque bueno Para empezar por aquí No entra nadie Porque hay mucho más Bueno Está mucho más Peligroso Vaya Y es más seguro Entrar por aquí Y cuando entren por aquí Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente ¿Vale? Vamos a tener la cámara Bastante oculta Como podéis ver Nos va a dar ángulo Obviamente a esta habitación Pero lo que vamos a buscar De esta forma Es estar cubriendo aquí ¿Ok? Y cuando ellos entren Como vamos a tener La posibilidad de marcarles Cuando les marcamos Nosotros Ya tan solo Vamos a tener que Pegarles de wallband A través de esta pared Es un poco la idea ¿Vale? De esta De esta cámara Ya les voy a enseñar La última Que es para cubrir baño Que eso seguro que os interesa De una forma Bueno Más auditiva Que visual Pero bastante segura Para la cámara Consiste en lo siguiente Y es que aquí Tenemos la caldera ¿Vale? Y al lado de la caldera Como veis Hay una zona bastante oculta Bastante oscura Vaya Si metemos ahí la cámara Fijaros Que ni se la ve Y si los enemigos pusean Desde aquí Vamos a poder Pues bueno Ahí justo me he puesto Al lado del hierro Pero si damos un pasito Para atrás Veis que se me ve Se les vería pasar O sea es una cámara Para tener un poco controlada Y bueno Por supuesto auditivamente Si ellos están aquí Les vamos a estar escuchando Así que bueno Una cámara muy vasta Y que los enemigos Se van a poner a mirar Para arriba Y les va a costar infinito Encontrar Así que nada Estos son todos Los spots Vaya De cámara Que tenemos de momento En este mapa He puesto poquitos de calle La verdad es que Podría traer más Pero bueno Ya investigaré Y nada muchachos Nos vemos entonces En un próximo vídeo Chao 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 Chao